Cinco meses la tuvieron ahí, la tuvieron. Después, por suerte, la rajaron, perdonando la expresión, la rajaron y se fue. Nunca más. No, 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 tenía los perros de ella y tenía una mujer que le cuide los perros. No sabe, ustedes no saben lo que yo pasé ahí. Sí, tenía los perros y tenía la mujer que le cuidaba a los perros. Esa mujer vivía para los perros, lo lavaba. Sí, iban perdonando el modo de hablar, pero yo se lo digo porque eso lo vivía en carne viva. Usted sabe, el perro, ella andaba con el perro. Si el perro iba al baño, o sea, ella a hacerle la higiene, todo. Sí, a mí me da vergüenza, pero es así. Yo le digo las cosas como son, las cosas directas y las cosas en vivo que yo las viví. Esa mujer no se acostaba y ella le daba de comer y todos los perros. Si la tenían nada más que para que les dé comida a los perros y lo atiendan, así como a una criatura. ¿Tenía muchos perros? No, tenía un casal. Pero ahí andaba esa mujer con esos perros para allá y para acá. Y cuando estaban comiendo, a mí me daba no sé qué, porque uno es, no sé, uno tiene su higiene en la casa y la Estela tenía que estar con sus perros ahí. Y bueno, y cuando la sacaban en lancha, qué sé yo, y si salía a tomar sol, ahí estaba con las custodias, ahí afuera en el, ¿cómo se llamaba? En el hall. En el hall de afuera, ahí estaba ella tomando sol, estaba con las custodias. Así que... Volviendo a Cuyín Manzano. Sí. ¿A dónde iban a comprar las cosas? Los vicios. Nosotros. Bueno, esa es otra historia también. Volviendo a Cuyín Manzano. Sí. ¿A dónde iban a comprar las cosas? Los vicios. Nosotros. Bueno, esa es otra historia también. Estábamos en Cuyín Manzano y cuando nos quedábamos escasos de mercadería, teníamos que cruzar el río nosotros. Yo, mis dos hermanos, yo, Luis y Carlos, cuando estaba Carlos, y si no iba yo y Luis. Y nos poníamos retobos, trapos así, porque teníamos que cruzar el río para hacer la cortada, porque si no teníamos que dar la vuelta por confluencia y quedaba mucha vuelta. Ahí eran cuatro leguas. Ahí eran cuatro leguas que teníamos que andar. Y por acá era una legua y media. Así que nosotros salíamos temprano y pasábamos el arroyo y dejábamos los trapitos que nos envolvíamos las piernas, los dejábamos colgados para que esté seco para la tarde. Y nos íbamos. Y de vuelta veníamos. Había días que el río iba crecido total. Así que cuando llegábamos a la casa, llegábamos con la bolsa de harina que llevábamos. No era tanto lo que llevábamos así de harina. Uno llevaba la harina y el otro llevaba el azúcar y esas cosas. Pero la harina ya llegaba casi prácticamente para hacer el pan, porque ya llegaba húmedo de agua. Porque en la tarde crecía mucho el río y lo hacíamos a veces dos veces por semana. Mi papá no estaba. Mi papá andaba en Chubut con los caballos. Así que nosotros a pie nos teníamos que arreglar sí o sí. Y si no, nos moríamos de hambre. Ahí estaban con la mamá. Con mi mamá. En la escuela estábamos, vivíamos ahí en la escuela. Y de ahí nosotros salíamos temprano. Cuando ya la mamá decía, mañana tienen que ir a la lipela, ¿sabes qué? Agarrate Catalina, decíamos nosotros que hay que galopar bastante. Y bueno, y lo hacíamos sí. Con el favor de Dios no nos morimos de hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!